Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En realidad no sé cómo saludarlas. Claro que no importa, con las nuevas tecnologías cualquier hora es buena para consumir información. Entonces nos quedamos con un hola, como buenos amigos que seremos. Exactamente, yo soy Heidi y ella es la bonita y estaremos acompañándote en este recorrido por toda La Habana. Esto es una invitación de MyWay y Bunga Habana. Pégate al éxito. El mundo gira, gira, con la tecnología, todo el mundo es cantigado. Y tú no te enteras, y tú no te enteras, y tú no te enteras. Nuevo setita, nueva moda, todo revuelto y sigo aquí. Seguimos pa'lante, seguro. Yo voy a mí, yo voy a mí. Y la gente se pregunta qué tenemos, es que no estamos en nada. La verdad es que nosotros somos buenos, y tú no te enteras. Tú no te enteras, y tú no te enteras, y tú no te enteras. Somos lo que se usa, somos lo que se lleva, en La Habana y tú enteras. Tú no te enteras. Para nuestro primer programa hemos exigido el bar Human Down, uno de los mejores sitios para compartir y pasarla bien aquí en La Habana. Un lugar con ofertas excelentes. Y aquí, podrás conocer a artistas famosos. Ubicado en Quinta y Bates, cerca de Malecón y de Meliaco Iba. ¿Qué esperas? ¿Siguimos? Bueno, me encuentro conversando con Aizar Hernández, director del Expreso de Cuba. Aizar, yo tengo la seguridad de que eres uno de los mejores de tu generación. Ahora mismo, espero que me hables de tu trabajo. ¿De qué de nuevo estás trayendo con tu música y con tu organización? No, pero no todo gracias. O sea, tu interés creo que lo pueda respetar. Si uno sigara que estamos adelante en algo, bueno, gracias. El Expreso de Cuba, como intención tiene de rescatar todo lo que a mi humilde criterio, debe llegar el público bailador. El cubano que me gusta escuchar de música, de lales. Y no hablo del cubano, porque la música bailar en el mundo entero es bien consumida, sobre todo la música bailar cubana. Y la intención del Expreso de Cuba es tocar todos estos puntos para decir que quizás perdimos un momento de la vida a mi humilde criterio. Y tenemos como intención traficar la vivencia del cubano, trabajar en la cadencia contra los testas, buscar los coros que no sean muy chavacanos, que sean siempre los coros inteligentes. Espero que la gente, el público que baila, después bailar algo con gusto, con sabor. También quiero escuchar para darles de interesante y estamos promoviendo eso con la música que trae el Expreso de Cuba, con esta propuesta que trae este disco que se llama Música de Cuba. Bueno, el Expreso de Cuba tiene una peña en rueda todos los miércoles en el matiné, en el día de hoy. Estamos los segundos sábados de cada mes, junto al proyecto Roderacido, en el capítulo de los 1830. ¿Qué dice Mercedes? Que aguante, que espere, que con tracita pasar, no se desespere. ¡Viva la hora! Aysar, gracias por estar aquí en Uppandown. Esto es una sugerencia de Maywey y Boon Havana. ¡Escúchame! 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 ¡Suavecito, papá! ¡Suavecito, papá! ¡Suavecito, nene! ¡Dímelo, suavecito! ¡Háblame suave, como tú lo hacías al principio! ¡Suavecito! ¡Suave! ¡Suavecito, mi amor! ¡Dímelo, suavecito! Llámame al cine, sácame a cenar Te enamoramos otra vez Suavecito Nueva plataforma de música cubana para dispositivos Android Para obtener este servicio, preste mucha atención a las siguientes instrucciones que aparecen en pantalla Nueva aplicación de Ritmo para disfrutar la música del catálogo de Legren Y continuamos aquí en Upandown Y como yo soy VIP, para arriba nos vamos Y seguimos aquí en Upandown Estoy súper emocionada porque a mi lado está Alex Duval Uno de los artistas en este momento con más éxito En el ámbito urbano Cuéntanos, dime cómo te sientes en este momento con la fama que te está llegando No, gracias por esa introducción, de verdad que sí Muchísimas gracias a ustedes por ser muy complacido de estar en su primer programa Es un placer para mí, se quiere ver a ir muy bien Gracias por siempre apoyar a los artistas de Cuba Que siempre los medios importantes que nos apoyen Contentísimos, trabajando mucho Ya aproximadamente lanzando el disco internacionalmente Ya lanzaba en Cuba ahora el Don Cangrejo Muchísimas canciones que vienen Que vamos a soltar mucha música ahora en la calle Eso es lo bueno Y cuéntanos, me estabas diciendo que tienes una peña en el bar Fantasy Dinos, cuéntanos, quien quiera ir a verte qué es Bueno, estamos ahí todos los martes Afortunadamente la gente de la farándula cubana Nos hemos ido muy bien Desde el primer día que abrimos La Peña Sabíamos no nos esperaba que fuera así Desde el primer momento que abrimos Bienísimos los artistas cubanos Sobre todo, no sé, gente de zona Chacallo, Miller Dani, muchísimo Yaco Siempre con un martes vas por ahí Siempre lo pueden encontrar Como es un día de la semana que no es habitual en trabajar Ellos van a descargar con nosotros Y le ofrecemos a la gente música buena Un poquitico de diversión también Le imprimimos a los conciertos Siempre estamos variando el espectáculo Y yo me dejo llevar mucho por la espontaneidad Y los músicos que trabajan conmigo también Que me acuerdan mucho de eso Y dime, si andas a dar en bares La resaca no te va a matar, ¿no? No, mira, qué pasa Yo no frecuento mucho salir Si no siempre hay algún concierto importante Un día te voy a romper con los amigos Pero bueno, cuando voy a escribir esta canción Nos sentamos Maniscuinos y yo Tenía la idea en la cabeza Y nos empezamos a componer Y empezamos a decir Cómo es realmente Cuando tú estás llegando a la discoteca Cómo vas haciendo la fiesta A ver, cantinero, pongo un mojito Ahora traeme un tequila Ahí está todo mi piquete Vamos para allá Hoy no estoy para estrés No estoy para dolores Cada vez se va a afiestar La resaca no me va a matar La resaca no me va a matar No me va a matar La resaca no me va a matar Y me va a matar Que lo que yo quiero que sea Que la nota no se te vaya a pasar La resaca no me va a matar La resaca no me va a matar Ya está el número uno de los yucas Vamos a estar haciéndolo el 17 de diciembre En el Carlos Valle Por supuesto Ahí vamos a estar con toda la gente Y contento, contento Que ya esté en la primera rica En el circuito No, y en tan poco tiempo Porque ya es un añito nada más Un año, un año Un año que salí de Yulia Y decidí emprender esta carrera Por supuesto Con el apoyo de Juan y Quinoza Y Clare Record Que si no, no hubiera sido posible Y mucha gente que me quiere La gente de Arce La gente de Sarao Que están trabajando conmigo Fuertemente Para llevar el producto No solo nacional Que es lo que tenemos ahora Si no, internacionalmente Que caminemos Yo soy Alex Tufa Y yo y tú Tú y yo Haciéndolo Y en mi cuarto a solas Yo le gusté Usted me gustó Y escapémonos Provecho y madera Y yo y tú Tú y yo Haciéndolo Y en mi cuarto a solas Yo le gusté Usted me gustó Y escapémonos Provecho y madera Muchísimas gracias De verdad Ha sido un honor Gracias por acompañarnos Y darnos estas primicias Y por un águino De lo que estás haciendo Bueno, cuando quieras Nos puedes seguir Somos un habana Un habana Ya lo saben A los habanales igual Dicen que a los hombres No se les debe engañar Pero a veces hay que decirle Lo que quieren escuchar No quiero salir No quiero gastar Me muero por ti Y nunca te voy a dejar Porque yo estoy viviendo Un amor de tres Estoy en el estado Y la pared Oye, que llegan a la dovera Vamos a dejar En el tren Yo tengo una gama Camera Que podemos Los niños En el tren ¿Qué es eso? Y dicen que Un, dos, tres Dicen que a los hombres No se les debe engañar Pero a veces hay que decirle Lo que quieren escuchar No quiero salir No quiero gastar Me muero por ti Y nunca te voy a dejar Ahora prepararemos Un poquito Vamos a la vez Porque me miran esos ojos Que algo están buscando Y hacen blanco en mí Suave que me estás matando amor Suave que me vuelves loco amor Porque te quiero tanto niña Dime lo que has hecho Pa' quererte así Y nunca quiero que te vayas Yo solo quiero que me quieras Tú, tú, solo tú Que llegas a mi vida Y me das la luz Para ti puede que yo no sea nada Pero tú eres todo para mí Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón Es un deseo que me estás llamando Y no lo puedo controlar Porque es tu mirada Que me vuelve loco Es tu mirada Que me contamina Delicioso Yo represento a ese Norland Que mucho lloro Yo represento a ese Que pasó dolor Yo represento a los de allá Yo represento a los de aquí Yo represento a ese que sigue Estoy conversando ahora mismo con Manuel El encargado de todo lo que tiene que ver Con la gastronomía de Lu Panda A ver Manuel Háblame primeramente del lugar que ofrece Y de los precios que me dijeron Que últimamente han cambiado bastante Y está muy bueno Bueno, habíamos abierto cuatro años El 26 de diciembre A partir del cuarto año Habíamos abierto a los contados Bajamos todos los precios Lo que tenía en la costelería nacional Y empezamos con un happy hour El nuevo del lunes y miércoles De 8 de la noche A 12 de la noche La mitad Dos costeles Por el precio de uno solo Teríamos Cuatro pesos dos costeles Y un whisky bacato totalmente nuevo Para la gente que desea Buen dinero de otro lado Como el tipo Es tu deseo que me está llamando Y no lo puedo controlar Porque es tu mirada que me vuelve loco Bueno, entonces Háblame la hora de los horarios Los horarios Bueno, abrimos de 8 de la noche A 3 de la mañana Y tenemos un restaurante también Con un servicio De una noche Que abre desde las 11 del día Hasta las 12 de la noche Tu amor Y aunque no quiera siempre me domina Bueno, estamos en un lugar súper céntrico Rico para venir En Quinta y P A dos cuadras del malecón Y de los del Meliaco Iba Ya usted sabe Venga a visitarlo Esto es una invitación especial Que le hacen My Way Y un Havana No es la cuestión Pero ya me has fallado En ocasiones Y ahora mis penas La reflejo Pero en mis canciones Sé que quizá No es el momento Más preciso Para conversar No me malinterpretes No te quiero molestar Solo me tomaré un poco de tu tiempo Y bueno, continuamos Con una de las Boy Bang Que en este momento Están en el top elevado Del video más popular Cuéntenme Cómo se siente Que en tan solo 7 meses Han alcanzado Tanta popularidad Bueno, estamos súper contentos Y agradecidos como tal Para el público Porque los artistas Nos debemos al público Y es como que Viene diciendo Estamos en el boom Como mismo dice la revista Así mismo Como haciendo música pop Se han podido insertar En la música de esta isla Con tantos ritmos Bueno, sí ha sido un reto A ver, siempre al ser jóvenes Las personas no te toman en serio Pero queremos destacar con Fénix Una sonoridad diferente Hacíamos pop Pero un pop que suena a Cuba Un pop cubano Eginke implementando los tambores Nuestros ritmos populares Y así más o menos Como que las agrupaciones De primer nivel Vean y digan Estos muchachos van en serio Estos muchachos tienen ganas De trabajar y de innovar Que es lo principal Que tenemos que destacar Nuevas generaciones Innovación Sé que en las redes sociales Está funcionando muchísimo El video Superhéroes ¿Qué tienen para contarnos? Bueno, a ver El video nuestro Superhéroes Está teniendo muchísima aceptación Muchísimo éxito Estuvimos la semana pasada De número uno En Pista Cubana Esperamos mantenernos ahí arriba Yo quiero ser El chico que te haga sentir enamorada Ser tu cantante preferida Y quiero ser Aquel que cuide cada espacio De tu cama Tu Superhéroe de historietas Quiero ser Muchísimas gracias por acompañarnos Ya saben Esto es una buena Así que síganos Bueno mi gente Esto vamos a un bueno así Yo quiero ser El chico que te haga sentir enamorada Enamorada Y estás en Bunga Havana Quiero ser El chico que te haga sentir enamorada Ser tu cantante preferida Y quiero ser Aquel que cuide cada espacio De tu cama Superhéroe de historietas Quiero ser Dicen que a los hombres No se les debe engañar Pero a veces hay que decirle Lo que quieren escuchar No quiero salir No quiero gastar Me muero por ti Y nunca te voy a dejar Porque yo estoy viviendo un amor de tres Estoy en el estado Y la amaré Oye que llega la dovera Vamos a dejar el estrés Vamos a dejar el estrés Yo tengo una cama Dicen que a los hombres No se les debe engañar Pero a veces hay que decirle Lo que quieren escuchar No quiero salir No quiero gastar Me muero por ti Y nunca te voy a dejar No quiero estar Pero que bien te va Pero que bien te veo Esa sirenita lo que quiere es que yo Que yo le ponga el dedo Que no me digas que no Que no Que no Que no Que no Que te vi Déjate de mareo Moviendo la colita Como la sirenita Toma que me ponga un dedo Que no Que no Que no Que no Que te vi Voy a tener que mandar tu ché Moviendo la colita Como la sirenita Con los metales No, no No me digas que no Que no Que no Que no Que te vi Tú sabes que te vi Moviendo la colita Como la sirenita Y no me digas que no Te vi gozando Que era tanta tu alegría Que ni yo te conocía Bueno Nachi La persona que no ha asistido A un concierto De la jaranga latina ¿Qué puede ver? Bueno lo que puede ver Sobre todo Es buena música cubana Es mucha energía Es una orquesta que combina El show Como te decía Con la música bailable Lo que puede ver Sobre todo Mucha calidad musical Lo que puede ver Es una imagen fresca Una orquesta Como digo yo Popular bailable El 2017 Como la sirenita Capote Una sirenita Sin sentimiento Paralice el party Con su movimiento Dale mami Toma y cito lento Y no me digas Que esta noche Nos vamos en mi coche No me digas Que no Vamos a cerrarlo Te lo digo yo No me digas Que no Que no Que no Que no Si yo te vi Moviendo de muchacha Yo te cogí Claro que sí Que bien Que están haciendo ahora Bueno como te decía Estamos en lo que Más inmerso Estamos en Promocionando Nuestro más reciente CD Con el sello Dictográfico Grem Titulado más fuerte Vamos a sacar el DVD Este concierto Que te hablaba Del Carlos Mar Y bueno Muchos conciertos Y muchas cosas lindas Que trae la charanga latina Estamos produciendo Tema Ahora con los cuatro Y bueno Ya tu sabes Trabajando mucho Nada Lo que le recomiendo Al que es de Cuba Al que no es de Cuba A todo el público Que quiera disfrutar De buena música cubana De un show Bien agradable Bien bonito Que vaya A un concierto De la charanga latina Que no Que no la van a pasar mal Que te ve Que te ve Siempre hay un moj Que te pilla Que te pilla Oh, se acabó la intriga Tranquila, perdida Siempre hay un moj Y preparado Siempre hay un moj La sirenita es buena La sirenita es buena La sirenita es fina Pero cuando coge la pinta Se desafina Panamica, amiga La sirenita es buena La sirenita es fina Pero cuando coge la pinta Se desafina Gracias Esto es una sugerencia De My Weight Y Boom Avance Como se pone esa china Pero cuando coge la pinta Se desafina La sirenita es buena La sirenita es fina Ay, mira la angelita va Pero cuando coge la pinta Se desafina No hace agua salada Uy, pero esta manda Como anda Faja con la gaga El mundo gira, gira Con la tecnología Todo el mundo es cativado Y tú no te enteras Y tú no te enteras Y tú no te enteras Nuevo setitas, nuevas mudas Todo revuelto Y sigo aquí Sigo aquí Seguimos pa'lante Seguro Yo voy a mí Yo voy a mí Y la gente se pregunta ¿Qué tenemos? Es que no estamos en nada Estamos en nada Es que nosotros somos buenos Que somos buenos Y tú no te enteras Tú no te enteras Y tú no te enteras Tú no te enteras Somos lo que se usa Somos lo que se usa Somos lo que se lleva En la mano y tú entera Tú no te enteras